Hola, somos Alberto y Mari Carmen, pertenecemos a los Laicos Misioneros Combonianos. Hemos estado en misión en Bolivia, en Mozambique, y en una experiencia un poco más corta ya en familia con nuestras hijas en Etiopía. Bueno, pues nuestra llamada misionera surgió hace ya bastante tiempo, para los finales de los 90. Buscábamos algo que nos ayudase a ir a la misión, algo que nos ayudase a entregarnos también a los demás y que haya en nuestras manos un mundo negro de la revista de los Misioneros Combonianos, y a partir de ahí fuimos a una paz con misionera, un grupo juvenil también misionero y de solidaridad, y así nos fuimos metiendo un poco en el movimiento de los Laicos Misioneros Combonianos, formándonos, teniendo nuestra vocación, hasta que finalmente pues salimos a la misión, a África, a Mozambique. Nosotros dentro de nuestro carisma, pues como Laicos además, pues allí en misión pues trabajábamos, Alberto trabajaba en una escuela y yo trabajaba en el hospital, en educación y en sanidad. Y hacíamos pues bueno, pues nuestra vida de familia, pues trabajando, y luego también con la llegada de nuestra primera hija, nuestra hija Marta, pues también en la crianza, en la crianza de los niños. Compartiendo pues nuestro ser y nuestro estar, pues con el pueblo de Mozambique, aunque más vivimos como familia. Sí, había una falta importante de profesores, también de profesionales de la sanidad, entonces ahí encaramos un poco, ¿no?, nuestra misión como Laicos, ¿no? Y también dentro de la pastoral, pues trabajando con los jóvenes especialmente, con el coro, con los dos, ayudando a los matrimonios que había en la comunidad. Era una misión grande, con muchas comunidades, y ahí hacemos nosotros un poco nuestro servicio a misiones. Y desde aquí, pues con este mes extraordinario misionero, pues queremos animar a todos aquellos que en vuestro corazón sentís que de alguna forma el Señor os está llamando a salir de vuestra rutina, de vuestra costumbre, de vuestro entorno, al encuentro con aquellos que más nos necesitan, aquellos que no conocen a Jesús. Os invitamos a poner manos a la obra, a buscar el camino en el que el Señor os está llamando. Sí, el Señor siempre te da cinto por unos exaperices, es verdad, y nosotros siempre, en nuestra vida misionera hemos sacado mucho más, ¿no?, tanto cuando hemos estado en África como ahora mismo, que seguimos animando, que seguimos preparando a personas que van, y bueno, es cuestión de confianza, ¿no?, y ojalá que muchos de los que están ahí detrás también tenéis un paso adelante y una vez está abierta. Maravillosa, ¿no?, maravillosa, ¿no?, que es la vida misionera. Maravillosa, ¿no?, ¿no? Maravillosa, que es la vida misionera. Maravillosa, ¿no? Gracias por ver el video